Pelota afuera, otro lateral para los locales. Tapas para empaladas, alijores siempre frescas porque se venden más. Y después de una tapa de empaladas, no fue penal, eso sí, penal, 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 penal. Mano de Castaño, penal para Rafaela. Infantil, lo del número 5 de Tigre. Penal para Atlético Rafaela. No lo puede creer Castaño, se lamenta el 5. A los 12, la gran chance para Rafaela. Bueno, va a ser el encargado de este penal, César Cariñano, el ex hombre de Ferro. Qué penal que cometió Castaño, no lo puede creer Castaño. Habrá que ver cómo le va Cariñano, qué cree el primero. 12, 46, 12, 47, agazapado García que habla con el árbitro, con Diego Ceballos. Para que no se adelante. Y García le dice, fue penal, te parece, sí, fue penal, le dijo Ceballos. Por eso la chance para Cariñano. Suave le va a pedir Cariñano, para mí. Suave a la izquierda de García, a ver si acierto. Le va a pegar el delantero, el número 9. Quiere el primero a Rafaela. García elige un palo. A ver, la orden del árbitro, así va Cariñano. ¡Gol! De Rafaela, suave, abajo, a la izquierda del arquero que eligió el otro palo. Gana Atlético, gana Rafaela por su goleador, por Cariñano. Rafaela 1, y 0 en 14. Muy buena la ejecución de Cariñano, que hizo un leve amague cuando toma la distancia. Pero sin dudar, bien abierto. El chample del pie derecho del otro lado, Javier García. Gana Rafaela la primera aproximación. Yo diría que más que gana Rafaela, el gol se lo regala Tigre. Y no es ESPN Radio, en Riva Gavia. Poca carrera de Pío. A ver cómo le va, quiere el empate. El conjunto de victoria, el equipo que dirige el Vasco Arroa Barrena. Se prepara Pío, agazapado está Sara. Hasta aquí la figura del partido. Quiere el empate antes del minuto 7. Tigre que lo merece. Allí va Pío. ¡Sara! ¡Sara, Sara, Sara, Sara! ¡Sí, Sara! Lo anticipaba Hernán Ramazotti. Fuerte a la derecha, hacia allí fue el arquero. Detuvo el penal. Más figura que nunca. Sara, el arquero de Rafaela. Alcanza a ganar de Petri. Gana de Petri. Falta. Falta. Tiro libre, tiro libre. ¿Quién fue? Echeverría estaba molestado. Echeverría se va. Ah, no, no, no. Ahora está molestado. Ahora va a tener la tarjeta amarilla. Porque esto tiene que ver con la característica del partido. Para jugar de contragolpe para Rafaela. Ahora sí le sirve el pelotazo largo. Para exponer a la defensa de tres hombres. Así es que Echeverría había ido a cerrar paparato. Falta clarísima del marcador central. Ahora tiro libre para Rafaela. Que ya no sube con mucha gente, ¿eh? Mirá. Están los dos delanteros esperando el centro. Ahora. Y sube solamente Fontanini. Claro. Ahora sí. Ahora sí le sirve lo del pelotazo. Habrá que ver cómo le pega esa pelota. El jugador Grassini. Está Fontanini en el área. También Ferro. ¿Te acordás el gol que se perdió Ferro contra Boca? En la cancha de Vene sobre la hora. Tendrá una chance más. Ferro. ¡El centro! ¡Gol! De Rafaela apareció el capitán. Luzca Bobaglio de cabeza cambiándole la trayectoria a esa pelota. Para sentenciar el partido. Para decretar el segundo de Rafaela. Lindo centro de pelota parada. Solo, demasiado solo apareció el capitán. Bobaglio dice que Rafael ahora le gana Tigre 2 a 0. Porque el fútbol no entiende de cuestiones, ni de planteos, ni de dominios, ni de situaciones de gol. El fútbol frío, el fútbol entiende que hay que meter la pelota dentro del arco, no importa las veces que vos llegues. También tiene que ver con los problemas defensivos de Tigre, que se encontró con el primer ataque a fondo y un penal regalado por Castanio. Y las dudas ante los esporádicos centros que Rafaela metió al área. Llegaba Bobaglio, atrás de Bobaglio llegaba Ferro y también estaba dando vueltas Cariñano. Vale decir, lo toma mal a Tigre la pelota en ofensiva. Se va a gracir y de la cancha, simplemente los cambios para cerrar la historia. Gana Rafaela 2 a 0. Usted me pregunta si es exagerado. Yo le digo que no es solamente exagerado. Es inaudito. Pero Tigre regaló los goles de Rafaela. Esto es ESPN Radio en Rivadavia. Le va a pegar Pérez García, centro de un zurdo desde la derecha que se va a cerrar sobre el arco de la figura Zara. A ver cómo le va Tigre con esta pelota parada. El centro de Pérez García. Cariñano que la peinó en el primer palo. Y se viene la salida desde el fondo de Rafaela. Pelota por abajo para De Petris. A ver qué pasa con este ataque. Lindo pase cruzado y está el tercero. Está el tercero, el remate. Gol, 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 gol. De Rafaela lo hizo Cristian Machín. Una gran contra del equipo local. Dos pases y la definición de Machín. Para ahora sí, sentenciar la historia. Ahora sí es goleada. Rafaela 3. Sí, Rafaela 3. Tigre. Cero lo hizo Machín. Típico partido donde el que hizo todo el gasto queda expuesto. Queda jugado tácticamente con tres en el fondo. Expuesto a la contra. Ahora le servía el pelotazo a Rafaela. Decíamos, lo entendió perfecto. Con el pique del uruguayo Machín. Mano a mano. Frente a Javier García. Expuesto, abierto. Tigre. Gana Rafaela. Que llegó tres veces. Tres a cero. Sobre un tigre que llegó siete. Erró un penal. Metió dos tiros en los palos. Simplemente fútbol. Por eso gana Rafaela 3 a cero. Absolutamente exagerado.